Son las 2 de la madrugada, 3 minutos. Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! Muy buenos días mis hermanos, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su segmento El Ser Mujer. Con ustedes, su hermana en Jesucristo, Belén Olivas. Y como siempre, agradeciendo al Señor todas sus bondades, todos sus beneficios. Pero especialmente en estos momentos, quiero agradecerle al Señor por permitirme estar con ustedes. Gracias también, hermanos, hermanas, por estar con nosotros a través de Coinonía Radio, a través de la 800 AM. Sean bienvenidos, porque este programa, mis hermanos, mis hermanas, es para ustedes. Como siempre, agradeciéndole al Señor también el darme esta oportunidad de poder estar aprendiendo junto con ustedes, mis hermanas, y sobre todo agradezco al Señor porque de esta manera me está formando, de esta manera me está transformando. Y para mí es un gozo y una alegría el poder irme formando como mujer. Sobre todo, mis hermanos, eso me hace plenamente feliz porque reconozco que solamente el arquitecto puede hacer esta construcción en nuestra vida, mis hermanos, porque precisamente el mundo, el demonio y la carne se han encargado, se han encargado de tratar de destruirnos, de apocarnos. Por eso, a veces, mis hermanas, pues estamos o hemos estado de alguna manera hundidas, ¿verdad?, en una vida mediocre. ¿Por qué, mis hermanas, por qué no hemos sabido enfocar nuestra vida? Y aunque agradeciendo también al Señor que nos ha dado unos padres y que de alguna manera nos han ayudado, pero que nunca es suficiente, mis hermanos, nunca es suficiente. Entonces, pues sé que también costará trabajo más a unas que a otras. Pero quiero decirte que ahorita ya llevamos varios años en este trayecto, en este caminar, viviendo diferentes adversidades. Pero ahora te puedo decir, le doy gracias a Dios porque el solo voltear para atrás y recordar un poquito de mi vida, de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, aún de recién de casada. Entonces, mis hermanas, pues el Señor ha ido transformando mi vida. Sé también, y estoy consciente, que falta muchísimo, muchísimo para que el Señor restaure esa vida que de alguna manera ha salido perjudicada a través del mundo, el demonio y la carne. Pero hoy, mis hermanos, queremos primeramente pedirle al Señor, su Santo Espíritu, que sea Él nuestra luz, que sea Él nuestra guía. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer, cómo lo he de hacer, para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh, buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. No puedo dejar, Señor, en esta mañana de alabarte, de bendecirte, de adorarte, de glorificarte. No puedo callar, Señor, sin decirte gracias, gracias, Padre, por el don de la vida, por el don de tu amor, por el don, Señor, de tu misericordia. Gracias, te alabo y te bendigo, bendito seas, esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanas, hoy vamos a ver este tema sobre no te preocupes por el día de mañana. Este es el tema de hoy, no te preocupes por el día de mañana. Me dirías tú que esto es imposible. No es imposible, porque ya hemos visto y vemos y lo vamos a ver siempre, que para Dios, hermanos, nada es imposible. Para Él todo es posible. Por lo tanto, mis hermanos, mis hermanas, pues tenemos en este caso que luchar, ¿verdad?, para poder deshacernos de esas preocupaciones que constantemente están al acecho. Y de alguna manera hemos visto que necesitamos, por eso, estar al día, mis hermanos, estar al día, resolviendo los problemas diarios. Hay cosas que nosotros podemos resolver desde el momento que empiezan a sucedernos, pero, por desgracia, a veces vamos acumulando esas preocupaciones, de tal manera que después ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos cómo deshacernos de esas preocupaciones. A veces hasta perdemos completamente, en este caso, la cantidad de cosas que han sido la causa de nuestra preocupación. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal, yo sé que todos de alguna manera sufrimos, en este caso, de las preocupaciones. Todos de alguna manera nos preocupamos, porque simplemente ya lo hemos visto, que dentro de la vida espiritual que llevamos, vivimos diferentes etapas, como de igual manera en el mundo en que vivimos, vivimos las cuatro estaciones del año, que son diferentes etapas, diferentes momentos, y de igual manera en nuestra vida espiritual. Entonces, mis hermanos, hay momentos en los cuales nosotros tenemos que estar bien abiertos a lo que, en este caso, nos espera. Y te digo por qué, porque a veces podemos percibir, hasta a veces podemos comentarlo, de decir, bueno, ay, ¿por qué tanta felicidad, Señor? Me siento plenamente feliz, pero a qué precio hemos escuchado esto, a qué precio, o cuánto me va a durar esta felicidad, o qué viene después de esta felicidad. Pues dentro de nuestra vida vivimos esas diferentes etapas, en las cuales a veces somos felices, a veces, ahora sí, nos azotan las adversidades. Entonces, precisamente por eso hay que estar abiertos, porque es muy lógico que si hemos vivido etapas de mucha felicidad, también estamos, de alguna manera, llamados a vivir esas etapas de adversidad. Y lo vemos simplemente a través de los diferentes problemas en los cuales nosotros a veces nos enfrentamos, que de alguna manera, claro, que esas etapas decimos, pues yo no las quiero, no me hacen felices, pero no podemos deshacernos de ellos, porque precisamente son esas etapas las que nos llevan a la felicidad, porque es a través de esas etapas que vamos a ser lavados, purificados y santificados. Por esa razón necesitamos, en este caso, aceptar esas etapas en nuestra vida. Pero, hermanos, cuando nos estamos preparando para estas etapas, créanlo, hermanos, que va a ser más fácil, va a ser más fácil. Es como cuando nosotros vamos almacenando víveres, porque sabemos que viene una etapa difícil, vienen adversidades, a veces el clima nos dice muchas cosas, de qué manera va a estar, ¿verdad?, el tiempo y todo esto. Bueno, entonces, ok, decimos es el tiempo de lluvias, debemos prepararnos, ¿verdad?, y tener suficientes víveres, tener todo lo que necesitamos para ese momento difícil de mucha agua, por ejemplo. Entonces, ya sabemos que nos debemos preparar. De igual manera, para el calor, necesitamos, y fíjense, tanto físicamente, psicológicamente, como materialmente, en todos los aspectos siempre debemos de estar preparados. Por esta razón es muy importante estar abiertos a esas etapas, y no rechazarlas, porque a veces las rechazamos, a veces nos enojamos, ay, pero que este lodo, que esta agua, que este calor, y siempre hay en nosotros esa inconformidad. Entonces, por eso también no somos felices, porque no aceptamos, ahora sí, la vida como viene. Aparte, pues, muchísimas veces vemos que son consecuencia de nuestro descuido, de nuestras negligencias, porque no nos hemos preparado bien, repito, ni psicológicamente, ni físicamente, ni materialmente. Entonces, por eso siempre todo nos va a traer consecuencias. Por eso, el Señor nos va a hablar a través de su palabra, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de prepararnos. Estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. ¿Sí? Porque esto es precisamente lo que nos atrae la adversidad, amargura, coraje, etcétera. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Pues bien, estamos viendo hoy sobre no te preocupes por el día de mañana. Y nos dice la palabra de Dios muy claramente que cada día trae sus propias preocupaciones. Cada día trae sus propias preocupaciones. Entonces, por eso, hermanos, hemos visto muchísimas veces que estando en el Señor, pues podemos en este caso orar, orar, orar sin cesar. Pero muy especialmente, hermanos, antes de que empecemos nuestro día, debemos de consagrarle a Dios lo que es todas las tareas que habremos de realizar durante el día. Primeramente, agradecerle al Señor la oportunidad que nos da con permitirnos el don de la vida. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por todo lo que en este día tienes preparado para mí. Pero repito, quitémonos de nuestra mente, ¿verdad?, esta idea errónea, que siempre nosotros queremos puras cosas buenas, puras cosas positivas. Y aunque te he dicho, te he compartido, que aún las adversidades son positivas, porque viene un paquete muy completo en el cual somos lavados, purificados, santificados, y siempre nos va a dejar una gran enseñanza. Entonces, no rechacemos, no rechacemos lo que vamos a vivir durante el día. O sea, sea lo que sea, sea lo que sea. Y te comparto un testimonio. Estando mi hijo trabajando, trabajaba en un hospital, era chofer, y entonces no tenía a veces horario de entrada o de salida, a veces entraba más temprano, más tarde, de igual manera, a veces para la salida no tenía horario. Y entonces, en una de estas ocasiones, le habló su patrón que fuera a recoger a unas personas, a cierto lugar, para llevarlas al hospital. Y entonces, mi hijo acudió, pero alguien, por ahí alguien, le franqueó una cerveza, y en la cual seguramente, por envidia, por lo que haya sido, le querían hacer algo malo, ¿no? Entonces, dice mi hijo que eran ya, pues, ya pasada la medianoche. Cuando él se regresa, porque no, las personas no llegaron, y entonces él se regresa, pero ese alguien que le dio la cerveza, pues, ahora sí que algo le, algo le puso a esa cerveza. Cuando viene de regreso ya a casa, venía con un compañero de trabajo, y entonces tiene un accidente. Y entonces, eso como de que sería dos o tres de la mañana, nos hablan por teléfono a la casa, y entonces nos avisan de ese accidente, nos avisan de dónde estaba mi hijo. A esa hora, inmediatamente nos levantamos, nos fuimos, y entonces llegamos a preguntar cómo estaba. Dijo, su hijo todavía, pues, está como con efectos del alcohol. Y entonces dijo, pero, ¿sabe qué? Más que eso, ya hablando con el perito, ¿verdad? Hablando con el perito, me dice, más bien le recomiendo que se preparen. Dijo, porque ha chocado, y los dos carros en el que andaba, y al que chocó, han quedado para no servir. Y entonces, pues, estaban los dos carros, ¿verdad? Claro, gracias a Dios, uno en el que andaba estaba asegurado. Y entonces, pues, ahí empezamos, digamos, un calvario de alguna manera. Y en este caso, pues, yo como diabética, yo simplemente le dije, Señor, prepárame, porque no quiero que la preocupación, precisamente, me atormente. Y pensando, ¿y cómo le vamos a hacer? Y todo esto, ¿no? Si no, entonces, nos sentamos, primero empezamos a orar, y le dijimos, Señor, lo ponemos en tus manos. Todo cuanto ha sucedido y va a suceder, lo ponemos en tus manos. Queremos actuar como hombres y mujeres de fe. Por lo tanto, danos tu ayuda, danos tu gracia. Hubo un momento en que sí me empecé a sentir mal por la diabetes, pero inmediatamente le dije, Señor, dame la paz, no quiero preocuparme. Y entonces ya, pues bueno, nos regresamos a la casa, después ya lo llevaron, lo detuvieron. Y ahí fuimos y buscamos inmediatamente un licenciado. Y entonces, lo bueno que era, pues, era conocido de nosotros, inmediatamente lo miramos. Y inmediatamente él nos contó que él no andaba borracho. Dijo, solamente me tomé una cerveza que me dieron. Y ya nos platicó cómo había estado el accidente. Inmediatamente le dieron algo para que se durmiera. Y entonces, dice que conforme iba manejando, pues, iba sintiendo su cuerpo pesado hasta que se quedó dormido y chocó. Entonces, ya le tomaron su declaración y todo esto. Pero, como es, a veces es largo el proceso, ¿verdad? Mientras el perito arregla todo, por tanto, mi hijo me dijo, licenciado, ¿sabe qué? Su hijo tiene que ir a la cárcel mientras termina el proceso. Tal vez sea un día, sean dos días, pero va a ir a la cárcel. Entonces, bueno, pues, fue a la penitenciaría. Estuvo, gracias a Dios, solamente tres días mientras el proceso se cumplió. Y entonces, pues, ya, ahora sí que económicamente, pues, no teníamos dinero para cubrir el gasto que en este caso teníamos que cubrir. Y siempre hay buenos consejos y siempre hay malos consejos. Y entonces, no faltaba quien nos dijera, pues, ahí déjalo para que se corrija, ahí déjalo para que aprenda. Y entonces yo dije, pero, ¿por qué? Si no, no era que anduviera por vago, andaba en el trabajo, no andaba en este caso borracho, ni mucho menos, y no había sido un accidente. Entonces, ¿por qué estos consejos, no? Y entonces, nuevamente, con esos consejos, nos pusimos en oración nuevamente y le dijimos, Señor, ponemos en tus manos todo este proceso, porque nada más, así nada más para empezar, pues, nos pedían cincuenta y cinco mil pesos como una fianza. Y entonces dijimos, pues, bueno, no tenemos ni dos mil pesos, ¿verdad? Si acaso eso teníamos, porque él traía algo en la bolsa, pero no teníamos más. Y entonces empezamos a buscar, Señor, Tú vas a abrir las puertas, nosotros confiamos en Ti, en que Tú, Señor, vas a arreglar todo esto. Gracias a Dios que nos abrió puertas donde empezó a llegar el dinero. Unos nos prestaban diez mil, otros quince mil, otros cinco mil, otros dos mil, hasta que completamos el dinero. Gracias a Dios. Y quiero decirte que ese proceso duró un año. Sí salió mi hijo, gracias a Dios, pero duró un año firmando, yendo a firmar. Y cuando el año se cumplió, gracias a Dios, nos regresaron el dinero. Entonces, hermanos, no nos quedó más, más de decir, Señor, aquí lo único que va a actuar es nuestra fe, nuestra confianza en Ti. Tú nos vas a sacar adelante, sabemos y reconocemos que nunca nos has dejado solos y nunca nos vas a dejar solos. Por eso, hermanos, pues ya no lo dice la palabra. Cada día trae sus propias preocupaciones. Así que, ¿para qué nos vamos a derrumbar? Nada podemos hacer. Aunque por medio de todas estas adversidades, a veces vayan vidas, a veces vayan vidas. Pues aún así, mis hermanos, aún así tenemos que sostenernos, tenemos que esperar, tenemos que confiar en el Señor, porque Él nos ha hecho esa promesa que Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, hermanos, y el día que Él decida, en este caso, arrebatarnos la vida, será porque Él no la dio, porque Él no la prestó y en este caso tendremos que regresar a Él. Entonces, con este testimonio, quiero decirte que sí se puede, sí se puede confiar en el Señor, sí se puede esperar en el Señor. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces, ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Estamos viendo hoy sobre No te preocupes por el día de mañana, que ya el día de hoy trae sus propias preocupaciones. Nos dice, ¿por qué no? Debe de estar siempre preparada para un hostil toma del poder por parte de preocupación. Esta emoción negativa tratará de controlar nuestras actitudes y nuestras vidas, llevándonos a lugares a los cuales no queremos ir. Cuando veamos que un problema está en desarrollo, podríamos gastar mucho tiempo pensando ¿qué sucederá? ¿qué podremos hacer al respecto? ¿cómo podremos enfrentarlo? En términos científicos, la preocupación es descrita como una actitud del pensamiento predominante verbal relacionada con enfoques negativos de futuros acontecimientos. Me gusta pensar en la preocupación como en perder el tiempo. hoy para confundir las oportunidades del mañana con los problemas del ayer. Muchas de nuestras preocupaciones están centradas en acontecimientos de todos los días. Hace maromas para vivir, tratar con personas difíciles en el trabajo. Otra clase de preocupación se refiere a las cosas que podrían suceder en el futuro como enfermedades, accidentes o cualquier otro acontecimiento que podría afectar nuestra seguridad o bienestar o el de nuestras familias u otras personas que nos importan. Pero la mayoría de las personas se preocupa, desarrolla la habilidad de reconocer cuando la preocupación se convierte en problema. En general, es verdad que las personas tienden a preocuparse por las cosas, así es que no es el contenido de la preocupación el que constituye el problema. La preocupación se convierte en un problema cuando es excesiva, difícil de controlar, demasiado intensa, demasiado frecuente o toma más tiempo de que su justicia por la importancia real del acontecimiento o la probabilidad real de que el evento ocurra. Sé más realista. Muchas personas se preocupan y están ansiosas por cosas que en realidad nunca les pasarán. Y es cierto, todavía, fíjense, habría que preocuparnos de las cosas que estamos viviendo durante el día, durante el momento. Recuerdo mucho también el acontecimiento cuando mi madre murió. Yo siempre había pensado cuando en este caso nos invitaban a ir, por ejemplo, a una funeraria, a rezar un rosario, a dar unas palabras de aliento y yo siempre me había preguntado, siempre que salía de ahí, yo me decía a mí misma, bueno, para mí es fácil hacerlo aquí porque a mí no me duele, a mí no me duele. Claro que me duele y te compadeces, ¿verdad? Porque ya cuando estás en el Señor te duele el dolor ajeno, pero no me duele como si en este caso yo lo estuviera viviendo. Entonces, yo le decía Señor, prepárame, para el día que me toque en este caso tener que ir a predicar la palabra de Dios, por ejemplo, con un familiar y que me toca con mi madre. Fue la primera persona que en este caso me tocó y entonces, bueno, pues gracias a Dios me permitió el Señor estar los últimos 15 días con ella en el cual nos reconciliamos porque había muchas heridas que por falta de amor, aunque trató de ser excelente madre, pero precisamente por el desamor me había lastimado, me había herido y entonces, gracias a Dios, en ese trayecto de los 15 días, gracias a Dios, pude reconciliarme con mi madre y entonces, el día que mi madre ya iba a morir, un día antes, nos hablaron porque nos habíamos ido a descansar y nos hablaron del hospital que mi madre ya estaba grave, que nos regresáramos y entonces, nos regresamos, estuvimos ya viéndola ahí muy cerca de ella y tratando de alguna manera desde ayudarla a bien morir porque mi madre no quería morir y la razón porque no quería morir era que tenía un hijo, como dicen por ahí, como la oveja negra y le preocupaba dejar ese hijo entonces, ya estuvimos platicando con ella y de alguna manera yo le dije madre, yo me voy a hacer cargo de mi hermana, de mi hermano para que tú no estés intranquila para que tú descanses, ese día yo recuerdo un día antes que mi madre muriera, yo sentí la muerte de mi madre, aunque todavía no moría, yo sentí la muerte de mi madre y entonces era un dolor de despedida, era un dolor tremendo y no soporté, tuve que salirme de la sala, me fui a llorar, a llorar la muerte de mi madre, aunque todavía no moría, pero lloré hasta que descansé. Me decían mis hermanas, dice, es que no puedes hacer eso, ¿por qué? porque en este caso tú eres la más fuerte porque en este caso tú eres la que nos tiene que apoyar en ese momento, sí, pero también es mi madre y también me duele y entonces quiero compartirte que ciertamente ese día lloré, pero a otro día que mi madre murió, quiero decirte que más que sentir dolor o llorar, sentí alegría, porque podía percibir, podía percibir esa paz de cómo mi madre en este caso era acogida en los brazos de Dios, porque era lo que estábamos pidiendo, padre, ayúdala a bien morir, perdónale todos sus pecados y tú seas quien venga por ella y entonces yo le decía en fe a mi madre, mira, madre, no tengas miedo porque el Señor va a venir por ti, Él te va a tomar en sus brazos y así como yo le decía a mi madre, así yo lo percibía y te digo más que llorar como ya había llorado un día anterior, yo sentía gozo en mi corazón, entonces en ese momento me venía un canto de un salmo y en ese momento empecé a cantar y me dice una de mis hermanas me dice Belén cállate no te da vergüenza que mi madre ha fallecido y tú estás cantando pero no estoy cantando una canción mundana, estoy cantando una alabanza donde hermanos yo mi corazón estaba convencido que verdaderamente el Señor había venido por mi madre entonces yo estaba feliz estaba feliz entonces claro que las críticas no se dejan esperar inmediatamente pues empezaron a hablar de mí que como como en este caso nosotros una de mis hermanas y yo en Tijuana la mayoría de la familia en el estado de Chihuahua entonces dijeron no pues como ellas están lejos a ellas no les suele nada más por las que estaban cerca de ellas pues dije bueno pues de todas maneras nunca nosotros vamos a dar gusto entonces por esta razón o sea te comento estos testimonios porque si se puede lo que yo estoy convencida y lo que he vivido te lo digo precisamente porque estoy plenamente convencida que si se puede porque yo lo he vivido yo lo he sentido y en ese momento mis hermanos ahí está el Señor con nosotros el Señor nunca nunca nos abandona siempre está al pendiente de nosotros entonces por eso por esa razón verdad pues te comento estos testimonios verdad de igual manera cuando mi hijo empezó a entrar a la adolescencia ya a la juventud en su rebeldía se salía en la noche y no sé a qué hora regresaba claro que me preocupaba pero yo mi preocupación me la quitaba con oración Señor yo te lo entrego donde quiera que esté Señor yo lo bendigo yo lo cubro con la sangre de Cristo donde quiera que esté Señor ponle en su mente en su corazón que regrese a casa y el rosario los salmos porque esa preocupación me inquietaba y empezaba a desesperarme empezaba a pensar cosas negativas que si tú empiezas con las cosas negativas tú misma tú mismo atraes lo negativo por esa razón yo con el rosario en mano orando por él al rato mi hijo regresaba pero también al rato lo que sucedía era que me dormía pero tan tan a gusto en fe y en confianza regresamos enseguida regresamos si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo síguenos en línea ya volvimos en ser mujer bien mis hermanos pues estamos viendo sobre este tema no te preocupes por el día de mañana y ya lo miramos en la palabra que cada día trae sus propias preocupaciones entonces cómo voy a estar pensando ay señor qué iría a comer mañana o cómo le iría a hacer señor a veces a veces me dicen por ejemplo yo estoy criando a uno de mis nietos desde recién nacido y entonces las voces negativas ya lo miramos en un en un tema las voces de las brujas decía las voces de las brujas me dicen pero es que tú ya no tienes edad para tener un niño pero es que tú ya no tienes la paciencia para educar un niño pero es que tú ya no eso pero es que tú y qué vas a hacer cuando estés grande yo la mera verdad ni me preocupo en eso simplemente trato sí de forjarle un porvenir tanto en la escuela en lo espiritual y en todo lo que esté a mi alcance pero en ningún momento me dejo vencer por por tantas voces que me dicen ay y cómo le vas a hacer y cómo le haces y por qué esto y luego los malos comentarios pero por qué y por qué lo aceptaste pero por qué esto y por qué lo otro por qué haces irresponsables a tus hijos y por qué lo otro y por qué no te digo que que no cometa errores y que no los haya cometido he cometido muchos errores y de ello pago consecuencias admito y acepto que cometo muchos errores pero también acepto las consecuencias acepto las consecuencias por esta razón hermanos lo que en este caso ciertamente tengo el cuidado ahora tengo el cuidado porque ya he pagado y estoy pagando consecuencias de mis errores por lo tanto ahora cualquier decisión mis hermanos yo le digo al señor señor ayúdame que estas decisiones que yo voy a tomar sean de acuerdo señor a tu voluntad así que no dejes que yo haga mi voluntad sino que siempre se cumpla tu voluntad entonces de esta manera creanlo que sí sí me he guardado ya de no cometer tantos errores porque ahora no lo pienso una lo pienso hasta 10 veces cuando yo tengo que tomar una decisión entonces lo oro y lo pienso entonces hermanos pues yo les invito a lo mismo a que ustedes oren en este caso lo que las decisiones que habrán de tomar nos dice la palabra de Dios en Mateo 6 Mateo 6 24 en adelante nadie nadie puede servir a dos patrones necesariamente odiará a uno llamará al otro o bien conducirá al primero y despreciará al otro ustedes dicen no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero por eso yo les digo no anden preocupados por su vida con problemas de alimento ni por su cuerpo con problemas de ropa no es más importante la vida que el alimento más valioso el cuerpo que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan no guardan alimento en graneros y sin embargo el padre del cielo el padre de ustedes les alimentará no valen ustedes más mucho más que las aves palabra de Dios hermanos simplemente vemos un pajarito cualquier ave yo a veces me entretengo viendo a veces se acercan palomas a veces se acercan pajaritos y yo veo como ellos se acercan a buscar comida y entonces yo digo pues traen hambre y entonces yo misma pongo por ahí cerca donde se pueden acercar les pongo comidita o les pongo agua porque es cierto es cierto mis hermanos que Dios está pendiente de todo absolutamente de todo esa es mi fe esa es mi confianza en el Señor tal vez la tuya no sea igual pero te digo ya de acuerdo a lo que he vivido a lo que he pasado hermanos quiero decirte que el Señor nos ha sacado adelante y no es la excepción porque el Señor está con todos está en todos y está en todo en todo no te puedo decir ay es que Dios me ama a mí más que a ti yo no te puedo decir eso no te puedo decir a lo mejor te ama más a ti que a mí ni eso te puedo decir pero yo sé que Dios te ama y yo sé que Dios está contigo que está al pendiente de tu vida al pendiente de tu familia pero en este caso hermanos somos nosotros quien descuidamos nuestras vidas y las vidas de las personas que Dios nos ha confiado no hemos sido buenos administradores ni de nuestro tiempo ni de nuestro talento ni de nuestro tesoro por esta razón hermanos sufrimos consecuencias entonces sé más realistas muchas personas se preocupan y están ansiosas por cosas que en realidad nunca les pasarían en este caso ojea la Biblia ella está llena de historias de viajes de fe enfrentados con la adversidad y situaciones preocupantes que fácilmente hubieran podido llenar de preocupación a las personas simplemente a Abraham se le dijo que saliera y fuera para donde él no sabía él no pudo haberse preocupado por esto pero creyó que Dios lo llevaba con seguridad a su destino y a cualquier parte que él fuere Esther pudo haberse preocupado sobre si sería en este caso ejecutada por entrar a ver al rey si hubiera colapso por excesiva preocupación habría habría en este caso ido José en prisión pudo haberse preocupado de que Dios lo olvidara y que de los sueños que tuvo nunca se hicieran realidad también vemos a Débora cuando estaba discutiendo con Barak sobre el resultado de una compañía pudo haberse preocupado de si sus esfuerzos por haber por hacer trabajar a este hombre con ella en realidad produjeran el resultado apropiado entonces si esas personas hubieran sido dominadas por el miedo ¿habrían cumplido su tarea? claro que no esta puede ser la razón por la cual Jesús dedicó un gran parte del sermón de la montaña al tema de la preocupación él nos enseña nos enseña sencilla directamente no anden preocupados por su vida que comerán o por su cuerpo con que se vestirán entonces cuando estemos luchando contra la preocupación es bueno repetir las palabras de Jesús no se preocupen por el día de mañana deja de crucificarte entre los dos ladrones del remordimiento del ayer y las preocupaciones por las que el mañana puede traer y decíamos que todavía estuviéramos solamente hablando de las preocupaciones de hoy o de mañana hermanos pero repito a veces estamos pensando a largo tiempo que seguridad nosotros tenemos de estar el día de mañana ninguna ninguna seguridad por lo tanto mis hermanos mis hermanas yo les invito a que abramos el corazón al señor y que de esta manera nosotros le demostremos al señor que estamos confiando en él aunque no lo vemos aunque a veces no lo sentimos hermanos pero a veces no basta sentirlo a veces lo vemos a través de las diferentes circunstancias de la vida pero hermanos a veces ni de esa manera lo notamos porque a veces podemos ver cosas tan bellas y maravillosas como es la naturaleza y ni siquiera pensamos en quien creó esta belleza hermanos gracias por estar con nosotros y mi gran deseo mi gran anhelo es que siempre podamos luchar en contra de esa de esa preocupación que constantemente nos acecha que el señor les bendiga les guarde y les proteja siempre amén esto fue ser mujer gracias por habernos acompañado en esta emisión y recuerda mujer tenemos un gran compromiso con Dios nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre el ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó ser mujer es ser fuerte hasta la próxima cada latido señor desde mi corazón sea un reno esta ofrenda cada latido